La primera campaña en América del barco de la ONG holandesa que busca reivindicar el aborto como un derecho ha sido opacada por la prohibición del ejército de Guatemala que intenta impedir su misión. El navío puede proporcionar a las mujeres abortos médicos legales gratuitos hasta con 10 semanas de embarazo en aguas internacionales. Actualmente es viral en las redes sociales con internautas que están a favor y en contra y ha puesto al Congreso en carrera para discutir si dejan o no que los especialistas practiquen los abortos en alta mar. El ejército ha registrado el yate y aseguran que no lo dejarán entrar al país a buscar a las mujeres guatemaltecas que están dispuestas a interrumpir sus embarazos no deseados. Representantes de la ONG alegan que los abortos no se harán en territorio guatemalteco por lo cual no estarían violando la ley de ese país sino después de navegar a aguas internacionales a unas 12 millas de la costa guatemalteca. La posibilidad de que les impidan su labor es una violación a la libertad de expresión y aseguran representantes de la ONG que desde hace 15 años realizan esta iniciativa en otras partes del mundo como Portugal, España, Finlandia, Polonia y Marruecos salvando los escollos que se le han puesto adelante. Nada en esta campaña se hará de forma ilegal según indican los representantes de la ONG. Entonces a 12 millas de Guatemala estamos en territorio en aguas internacionales. Nuestro barco, puedes verlo ahí, tiene una bandera de Austria. En Austria, como en casi todos los países de Europa, como desde el siglo pasado, se pueden hacer abortos porque es un derecho humano de las mujeres. El Ejército de Guatemala indicó en un comunicado que no permitirá que esta ONG efectúe las actividades y añadió que bajo las órdenes del presidente Jimmy Morales, las autoridades están vigilando el proceso y que presentarán una denuncia contra el personal que llegó a Puerto por no informar de sus intenciones. Ahora defensores de derechos humanos rechazan la acción. El Ejército de Guatemala ya ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público y nosotros como institución del Procurador estamos obligados a supervisar la administración pública. Se le dará seguimiento también y obviamente nuestros oficiales continuarán brindando acompañamiento y también verificando las denuncias que de esta oportunidad salgan. Gracias por ver el video.